Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a pasar a revisar el acontecer deportivo de la región del Vivo Vivo, que la verdad es que ha tenido varios partidos importantes este fin de semana y lo que se sigue jugando es todavía más decisivo en las diferentes categorías de fútbol nacional. Y comencemos con Tercera B, que está realmente al Rojo Vivo y vamos a tener una definición local por el ascenso directo entre Naval de Talcahuano y Deportes Lota-Schweiger. Estamos viendo en pantalla lo que fue el partido entre Naval de Talcahuano y Deportes Rancagua en el Morro, donde el equipo dirigido por Alejandro Pérez se impuso por cuatro goles a dos. El primer tanto fue de Ignacio Flores en el minuto 16. Luego anotó Brian Paredes en el 25. Más tarde haría lo propio Ignacio Farías en el 75. Y finalmente Diego Muñoz en el 87 marcó el cuarto tanto de esta goleada 4-2 frente a Deportes Rancagua, que en algún momento se complicó el partido. El equipo visitante anotó dos tantos en el transcurso de este, pero el cuadro navalino ha sabido imponerse en varios partidos de estos que son complejos, con varios equipos peleando por la parte alta, también peleando por mantener la categoría. Así que ha mostrado bastante jerarquía el conjunto de Talcahuano, que es actualmente el líder del grupo sur de tercera B con 49 unidades, seguido por Lotachuaguer con 47, que ya vamos a hablar también del cuadro minero. Mientras seguimos viendo los tantos de Naval de Talcahuano en este triunfo por 4-2 frente a Deportes Rancagua, esto se dio el día sábado. Por la tarde en paralelo jugó Lotachuaguer que goleó 6-0 a Deportivo Mesa. Fue una goleada notable en la cancha precisamente de Deportivo Mesa como visitante. Lotachuaguer anotó ese 6-0 con tantos de Matías Segura por dos, de Antonio Villagrán por dos, de Johanna Munibes y de Ignacio Chandía, que configuraron este 6-0 para sumar 47 puntos. Está Naval con 49, está Lota con 47 y ambos equipos, como les decía, ganaron y aprovecharon además el empate de Mayeco Unido, que igualó 1-1 este fin de semana y quedó también con 47 unidades. Lo que va a pasar ahora es una definición con un clásico local entre Naval y Lota, que se van a enfrentar precisamente en la última fecha del grupo sur de tercera B, ese partido que se va a jugar dentro de dos fines de semana, en este que viene hay receso por Fiestas Patrias, y en dos fines de semana se va a jugar ese encuentro en el Federico Ochoa, que en primera instancia también asoma el Ester Roa Rebolledo como una opción para ser sede de esta final, verdadera final. Si gana Naval, será Naval el ascendido directamente como primero del grupo sur. Si gana Lota, también serán los mineros, los ascendidos, y si empatan ambos equipos, y en paralelo va a estar jugando Mayeco Unido y gana Mayeco, va a ser finalmente ese equipo el que obtenga el primer puesto, y el segundo irá a los play-offs de la tercera B a buscar otro cupo de ascenso, pero ambos equipos se van a querer quedar, bien digo, con ese ascenso directo a la tercera división A, lo que va a ser un tremendo clásico de aquí a dos fines de semana más. Y otro que está buscando el ascenso, pero en segunda división, es Deportes Concepción, que no suelta el liderato de la categoría, ya igualó hace un par de fechas a Deportes Melipilla, se enfrentaron la semana pasada, igualaron también allá en el Soinca Bata, y finalmente este fin de semana, ambos equipos ganaron sus duelos, están los dos con 48 puntos, Deportes Concepción ganó 2 a 0. En el primer minuto, ahí vemos el gol de Ignacio Mesías, que abrió la cuenta muy tempranamente, ante este roa rebolledo que tuvo un gran marco de público, cerca de 10.000 personas llegaron a alentar al León de Collao, y el segundo gol llegó también en los últimos minutos, dio dos golpes certeros en el principio y en el final, Deportes Concepción, el segundo fue de Claudio Fernández, un golazo desde afuera del área, cuando el partido un poquito se complicaba para el cuadro Lila, cuando Trasandino buscaba el empate y parecía complicarse en los últimos minutos, llegó finalmente el tanto de Claudio Fernández, que le dio la tranquilidad y tres puntos más a Deportes Concepción, que ya suma 48, al igual que Deportes Melipilla, que había ganado el sábado frente a Deportes Rengo, su correspondiente partido, y también está al rojo vivo la definición de segunda división, porque quedan tres fechas solamente, Deportes Concepción ahora tendrá que visitar a Lautaro, el sábado 5 de octubre, después de eso recibirá a General Velázquez, y en la última fecha va a ser visitante frente a San Antonio Unido, si se mantiene la igualdad de puntos de aquí a que finalice el torneo de segunda división, entre Melipilla y Deportes Concepción, va a haber una final, un partido único que decida el ascenso a la primera B, así es que también está al rojo vivo la definición de segunda división, en paralelo también jugó Fernández Vial, ya descendido, matemáticamente al menos en cancha está descendido el cuadro aurinegro, ya se decretó su descenso durante la semana pasada, y jugó frente a General Velázquez, como visitante en un partido que terminó sin goles, allá en San Vicente de Tahuatahua. Nos movemos a primera división, porque el cuadro de Guachipato está con un irregular presente, cayó esta vez frente a Deportes Iquique, en una compleja visita ante uno de los mejores equipos que ha tenido este campeonato de primera división, durante el 2024, el cuadro de los Dragones Celestes se fue ganando 2 a 0, al descanso, en el segundo tiempo, Carlos Villanueva logró descontar las acciones, e igualar un poco el trámite del partido, pero finalmente Deportes Iquique ya marcó el 3 a 1 avanzado del partido, y dejó los 3 puntos en casa. Guachipato, que como decimos, viene con un presente irregular, había ganado 1 a 0 frente a O'Higgins, de Rancagua, el pasado fin de semana, en esa llamativa jornada doble que tuvo también enfrentando a Imperial Unido por Copa Chile, pero esta vez cayó frente a Deportes Iquique, y continúa complicado en el fondo, está todavía a un punto de la zona de descenso, en el fondo está Copiapó, luego lo sigue Cobreloa, está por ahí metido Audax, Coachipato y otros equipos, y del fondo, en la última fecha, la que se jugó este fin de semana, el único que pudo ganar fue Audax Italiano, que venció en un partido clave, tremendamente importante a Cobreloa, dos rivales directos de la parte baja, se enfrentaron este fin de semana, ganó Audax, y que va sacando un poquito de ventaja en esa pelea, por mantener la categoría, así es que, Guachipato todavía tiene una dura tarea, para sostenerse en primera división, lamentablemente, así es que hay que ver, esperar cómo va a seguir el transcurso del cuadro, dirigido por Igor Oca, una vez que finalice esta semana de receso del Campeonato Nacional, por las fiestas patrias, y vamos a terminar con el Campeonato Ascenso, donde Universidad de Concepción, también cayó, y cayó frente al colista del campeonato, perdió por la mínima, 1 a 0, frente a Unión San Felipe, en el Valle de la Concagua, el equipo frero, que buscaba recuperarse, de una dura caída, frente a Santiago Mornin, que ahí está también peleando, por zona de Liguilla de Ascenso, y no pudo recuperarse, cayó frente al último de la tabla de posiciones, Unión San Felipe, y se complica, todavía matemáticamente está con opciones de entrar a la zona de Liguilla, está de hecho a dos puntos de esos lugares de clasificación, para buscar el segundo puesto de ascenso, recordemos que el primer cupo hacia la primera división, es de quien salga primero la tabla general del año, y el segundo se definirá mediante la Liguilla, y es ahí todavía donde tiene opciones matemáticamente la Universidad de Concepción, pero en las últimas fechas se ha ido perdiendo futbolísticamente, de cara a ese objetivo, así es que el próximo 28 de septiembre, la UD Conce será visita frente a Deportes Temuco, buscando ya lavarse las heridas, y obtener un puesto más importante, de cara a la lucha por la Liguilla de Ascenso, y de esta forma estamos finalizando este repaso por las novedades deportivas de la región del Vivo Vivo, y los dejamos invitados a seguir en las pantallas de TVU Noticias, nos vemos, muy buenas noches.